En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Y subir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres, como el viento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo, sin ti me desespero La, 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 la La, la, la La, la, la